Buenos días a todos de LiveMoto, estamos aquí en el circuito de Calafat, dándolo todo y sobre todo en plan diversión, como veis vamos trajeados de Papá Noel, porque dentro de poco veréis una vuelta hecha por parte de un montón de Papá Noeles en el circuito, y esto es una manera para desearos un feliz Navidad y un 2018 maravilloso, y por esto que por parte del team de LiveMoto, Alex, David, Alessio y Vidal, os deseamos un 2008 y a darle mucho gas. ¡Suscríbete al canal! ¿También la foto? ¡Soy congelado! ¡Porca madre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sotero año de felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!